Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana, Leidiana Gómez. Bendiciones. Esta es mi video reacción a una amigdaletomía que me realicé el día 28 de agosto del 2023. De antemano te quiero advertir que si eres muy sensible, hay unas imágenes que pueden que no te agrade y puede que este video no sea para ti. Si eres de las personas que está por realizarse este procedimiento, entonces quédate que te voy a comentar mi experiencia. Lo primero que hice fue asistir a una consulta con un médico especialista denominado... Disculpa, Neil, que estoy hablando. Denominado otorhinolaringólogo. Es el doctor que se encarga de todo lo que está en la cabeza. Cuando yo acudí a esa consulta, ya tenía años dándome tratamiento de las amígdalas. Tenía una amígdala más grande que la otra, una fosa, porque son varias amígdalas. No solamente son cuatro, hay más. Pero la parte visible, había un área que estaba más inflamada que la otra. Y continuamente yo tenía que estarme sacando residuos de comida que se quedaban ahí y que no huele agradable. Tenía que hasta dos o tres veces por mí acudir a emergencia, a medicarme y a tratarme, porque esto me provocaba malestares generales, fiebre, decaimiento, poca energía. Es una situación engorrosa que si tú sufres de eso ya tienes que saber que no es fácil. Tenía el agravante de que yo soy alérgica a la penicilina y a la ampicilina. Soy alérgica a alguno anticoagulante y reacciono de forma desfavorable a varios tipos de analgésticos o calmantes, analgésicos. Cuando fui a consulta, el médico me dijo, pero esas amígdalas no están haciendo nada aquí. Hay que extirparlas. Ya yo sabía que esa era la propuesta y mentalmente me había preparado. Como aquí en mi perfil tengo personas que cantan, yo le hice la misma pregunta al doctor. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo amo cantar y él me dijo cuando te sanes de las amígdalas vas a cantar mejor. Esto no tiene nada que ver con tus cuerdas vocales porque están de una forma, o sea, están debajo de donde te voy a extirpar las amígdalas. O sea que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, lo primero que el doctor me dijo, como este es un centro médico especializado, solicita una cotización a ver si está a tu alcance. Cuando solicité la cotización realmente me sorprendí porque aunque el seguro me cubría un porcentaje, aún así el saldo en República Dominicana, en el centro de Otorrino, la lingüología. Ahí es difícil decir. En el centro de Otorrino, vamos a decirlo así. En la 27 de febrero el costo es bastante elevado y hay cosas que el seguro no cubre. Pero, después que coticé, ya yo estaba decidida que tenía que operarme porque esto puede detonar en algo peor. Puede que llegue un momento que ningún antibiótico me funcione y que para otras enfermedades, entonces yo esté sin defensas porque el cuerpo se acostumbra a los medicamentos que uno continuamente usa y deja de reaccionar. Entonces, me dijo, el próximo paso es, si estás decidida de por qué cotizaste, es solicitar la aprobación del seguro. El seguro es complejo porque las aseguradoras dominicanas tratan lo más posible de evitar tener que pagar cualquier procedimiento, cualquier medicamento. Ellos buscan la forma. Te buscan, como decimos los dominicanos comúnmente, la quinta paz del gato. Estaban exigiendo estudios que realmente no son concluyentes para poder hacerme la amigdaletomía. Entonces, mi doctor me dijo, ve a la central, que en la central te resuelven más rápido. El mismo día que fui, me dijo, ya está aprobado, pero en cuatro días te enviamos la aprobación por correo para que tú puedas hacerte el proceso. O sorpresa, llegó una tormenta que posiblemente se convertía en ciclón, se paralizó todo en el país. El presidente programó dos días no laborables para que las personas se salvaguardaran y esto. Pero como atrasó el proceso de que me enviaran la aprobación del seguro, yo sabía que ya el seguro me iba a cubrir la amigdaletomía. Ah, u otra cosa, yo tenía también un quiste en la úvula, que es el palito de carne que cuelga en el medio del paladar. Entonces, eso también me lo querían equipar. El caso es que en lo que esto llegaba, yo acudí a laboratorios y me realicé la analística, que eran como 16 análisis vía sanguíneo. Y también me realicé una tomografía de tórax, que ésta se hace en una cabina, para determinar que esta área de aquí estuviera funcionando muy bien, porque el procedimiento es todo por la vía oral y hay que asegurar que todas las vías respiratorias estén salvaguardadas. Cuando yo tuviese estos resultados de los análisis a mano, entonces tenía que acudir a un cardiólogo que viera los resultados y me aprobara o desaprobara la cirugía. Y después que el cardiólogo me viera y me aprobara, entonces me mandara anestesiología. El cardiólogo me aprobó a pesar de que debo comentarles que los días previos a la cirugía, yo me desaté a comer porque sabía que durante unos días no iba a poder comer bien. Entonces comencé a comer donas, cosas que yo casi nunca comía porque tenía un año y pico en dieta y ejercicio, o sea, todo ayuno intermitente. Y dije, bueno, ahora yo me voy a fortalecer, me voy a olvidar de la dieta para poder aguantar lo que viene. Eso me subió demasiado el colesterol. El doctor me dijo, estás a límites que te puede provocar un problema cardíaco. El caso es que me aprobaron la cirugía. Como me aprobaron la cirugía, ya yo tengo una tarea pendiente que es, después de salir de la cirugía, asegurarme de que mi colesterol, los dos que estaban muy altos, vuelvan a los niveles regulares. Ya para eso tengo un proceso ahí con omega 3, estoy bien informada. Y también controlarme porque en realidad me encantan los dulces y las donas son dulces y son fritas. Entonces ya usted sabe, no combina. El caso es que después de esto voy a ingresarme. Me dicen que llevo seis horas de internamiento. Me asignaron una habitación. Me llevan a una sala donde es previa a la cirugía para que me preparen. Primero me preparé físicamente, o sea, el cambio de ropa y eso en la habitación que me asignaron. Una hora y hora y media después me llevan al área donde es recuperación de cirugía y preoperación. Ahí me explican que me van a sedar o me van a poner la anestesia vía indovenosa, que cuando ya yo esté más o menos anestesiada en el paladar, me van a colocar una perita que se infla para anchar las cuerdas vocales y asegurar mi vía respiratoria. El caso es que desde que me colocaron la anestesia vía indovenosa, me quedé dormida en el pasillo camino al quirófano. Antes de llegar a la clínica, el día de la cirugía, yo tuve una situación muy hostil. Esta situación yo traté de evitarla por todos los medios. Le decía a la persona, por favor, cálmate, dejemos esto para después, porque yo sé que las amígdalas regulan emociones. O sea, las amígdalas, cuando tú estás expuesto a situaciones hostiles, envían un químico al cerebro donde tu cerebro reacciona. Te avisa si tienes que correr, si tienes que reaccionar y golpear, o si tienes que paralizarte. Por lo que muchas veces las amígdalas secuestran el cerebro y hacen que tú reacciones sin medir consecuencias. Esta persona no es simpático y no le interesó que yo tenía que ir al quirófano. Y bueno, tuve que enfrentar la situación y tratar de resolverla como pudiera y guardar silencio ya cuando no podía más. Y ahí es cuando descubrí un método de psicología que se llama piedra gris. Les recomiendo consultarlo. Cuando llego al quirófano, la cirugía se supone que duraría 45 minutos. Pero me comenta mi hija que duraron tres horas conmigo. El doctor dijo, hubo una complicación. Y ya yo me imaginaba que esto podía pasar por la situación emocional que tuve que vivir previamente a entrar a la cirugía. El caso es que el riesgo más alto que puede haber en una cirugía de este tipo es sangrado. Y yo tuve un sangrado muy severo que tuvieron que controlar. La forma, cuando tú vuelves en ti, después de salir de la anestesia, de eliminar la anestesia que te colocaron, son dos. Una vía urinaria y otra devolviendo. No quiero decir la palabra porque feita, pero vomitando. Oh, sorpresa, a mi cuerpo le interesó la segunda opción. Y esto es peligroso porque el riesgo de sangrado aumenta y ya yo había sangrado mucho. Y es difícil vomitar sin pujar. Por lo que la joven del área de recuperación posquirúrgica me decía, trata de no pujar, trata de no pujar. Y era muy difícil para mí controlarlo. Vomité varias veces y hasta que no me estabilicé no me llevaron a mi habitación. Cuando llegué a la habitación tenía unos temblores terribles, que no aguantaba, era como un frío excesivo. Pero mi hija mayor estaba ahí, me abrigó, me puso unas medias y también tenían que ponerme compresas de hielo en el área izquierda de la garganta porque estaba demasiado hinchada, porque el proceso había sido muy severo. En fin, el caso es que la cirugía ya se logró, ya salimos del riesgo y eso. Entonces, el doctor no quería darme de alta hasta no monitorearme bien. Me tomé más horas de internamiento y quería que fueran días. Pero después que él vio que yo me estabilicé, que comencé a caminar y que comencé a dialogar y a reírme, él me dio de alta. Me dice que todo lo que voy a comer en estas primeras horas es cosas frías. Dígase helado, gelatina, yogures, jugo y también podía chupar hielo. Pero no me dijo ninguna contraindicación, me dijo come de todo, porque esta cirugía fue con láser. No había hilo, no había costura, solamente era láser que como una quemadura. El caso es que, se dice muy bonito, pero la realidad es otra. Yo tengo una alta tolerancia al dolor, pero el problema para mí no era el dolor. El problema para mí era lograr que mi cuerpo dividiera los alimentos en la dirección que tenía que ir. Porque yo trataba de tragar y yo sentía que la comida del paladar se me iba para las fosas nasales. Porque no les he contado que cuando salí de cirugía no podía respirar de forma normal por la nariz. Tenía que hacerlo la inhalación y la exhalación directamente por la boca. Y si tenía que hablar, respirar y comer al mismo tiempo también se me dificultaba. No podía ni tragar ni saliva. El doctor me recomendó que durmiera casi sentada con dos almohadas y así lo hacía. El dolor era bien fuerte, pero era tolerable. Para mí era tolerable porque mi umbral del dolor es alto. Él me dijo, te van a doler hasta los oídos. No me dolieron nunca, pero sí me dolían las cien. Me dolía toda esta parte de aquí, la mandíbula, la parte frontal, esta parte de aquí también me dolía. Mover la lengua, la cabeza de la lengua era muy doloroso. El paladar se siente rígido, como cuando tú tienes una tela que tú quieres estirarla, pero no estira, no extiende. Tú quisieras que fuera engomada, pero no es engomada, no estira. Eso me pasaba. El caso es que lo que podía pasar poquito era el agua midiendo los sorbos. Porque si yo tomaba como tradicionalmente tomamos, el agua me salía por la nariz. Si trataba de ingerir alimentos, yo sentía que se me tapaban, se me iba por la fosa mucosa y que iba a salir por el frente. Incluso llegó a salir líquido por mi nariz. Y cuando fui a la consulta post quirúrgica, el doctor me dijo, tu exófago se cerró. Y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, comer. Come, come, come. Comer es lo más difícil en esta cirugía. En una semana yo perdí 15 libras. Tuve como un rebote. Y cuando me pesaba, era como si te retenía líquidos. También la primer comida que pude ingerir, que me tomé, creo que fueron unos 45 minutos. Porque fue una comida que no es dominicana y era una ración pequeña. Me cayó muy mal. Me dio vómito y me dio diarrea. Y todas las noches cuando me acostaba, era una tos terrible, con flema y con mucosidades. Y todo tenía que salir por el paladar. No podía tragar. Era demasiado. Yo sentía que yo generaba más saliva de la que mi cuerpo estaba dispuesto a ingerir. Y que si trataba de tragarla, se hacía más espesa y más espesa. Y se hacía como muy pesado para bajarlo. Lo tenía, obligatoriamente terminaba en vómitos. Ya yo tengo ahora 22 días. Mi voz no era muy clara. Era rasposa. Y todavía tengo algunas dificultades. Como canto, he tratado de entonar. Y noto que no puedo hacerme el asma. Los falsetes me dan dificultad. Con la afinación tengo que pensar mucho para hacerlo. No es como espontáneamente los cantantes lo hacen. Que uno saca una nota y le queda muy afinada. En mi caso no es así. Siento que tengo que pararme para respirar cuando regularmente no lo hacía. Pero es porque mi recuperación ha sido un poquito más lenta. El doctor me explicó que para un adulto es más lenta la recuperación que para un niño. Y es mucho más dolorosa. Estoy en el proceso de reabrir mi paladar. Estoy comiendo pequeñas raciones. Al principio lo más sólido que comía eran sopas licuadas y coladas. Que no tuvieran muchos sabores porque los sabores me daban mucha tos. Mucho helado, mucha gelatina, mucha agua. Y tomaba estas botellas que tienen bebidas como que son deportivas. Contienen electrolito y me ayudan a recuperarme. La primera semana yo tenía mucha energía, muchas habilidades y podía hacer de todo. Solamente tenía el malestar de la garganta. Pero a medida que fui perdiendo libra y comiendo poco, ya tenía sudoraciones frías, fatiga, cansancio, mareo. Que es lo típico cuando uno baja demasiado de peso y el cuerpo se descompensa. Así que comencé a dormir mucho más horas, a estar más tranquila, a guardar más reposo y a realizar menos actividades. Hasta lograr reponerme. Ya estoy un 50-50. O sea que mi cuerpo me recuerda que estoy operada, pero no estoy tan mal como me sentía y con tan poco ánimo. Me preguntarías tú a mí que es recomendable hacer la cirugía. Pues sí, porque se previene en muchas situaciones. Mientras más joven te la hace, más fácil de recuperarte. No todos los organismos son iguales. Hay personas que reaccionan de una forma y hay personas que reaccionan de otra. Yo tenía una medicación para los primeros siete días. Que era como un enjuague bucal que se podía tomar. Lo voy a colocar por aquí. Y un spray que era como cicatrizante. En la garganta se te forma como una placa blanca. Feísima. No huele bien. No es agradable. Con el tiempo se va sintiendo más reseca. Y esto es lo que provoca la tos. Es como el organismo de por sí solo tratando de quitar lo que no pertenece a esta área. Y también las flemas y secreciones. Yo me puse a investigar. Tiene que ver con un mecanismo de defensa del cuerpo humano. Para evitar que a los pulmones se vayan sustancias. Que no deben llegar ahí y que pueden dañarlo. Bueno, yo creo que esto es todo por lo que tengo que decirte por hoy. Tengo 22 días de recuperación. Estoy en proceso. No puedo ejercitar todavía. Ayer hice un abdominal como invertido. Y sentí un dolor desde la nuca. Por dentro hasta la cabeza. Hasta la fosa nasal. Y boté un líquido transparente. Y hasta que el líquido no terminó de salir. El dolor de la nuca no se me quitó. Me parece que hice un esfuerzo desmedido. Y que no debía ser. Dime por aquí. Si te has hecho la amigdalectomía. Si te resultó igual a ti. ¿Cómo te resultó? Te cuento que mi seguro solamente cubrió la amigdalectomía. Pero no cubrió la oborrectomía. Que es la estirpación del quite que tenía en la úvula. Eso no me lo cubrió el seguro. El doctor me ayudó ahí. Me hizo el favor. Fue una cirugía muy costosa. La recuperación no es tan costosa. Porque en realidad no puedes comer casi nada. No llevaba tratamiento con antibiótico. Y eso fue todo. ¿Qué más te puedo contar? Gracias por ver este video. Si te gusta mi contenido. Regálame un like. Si eres nuevo. Suscríbete y activa la campanita. Fíjate. Que entre las opciones de campanita que te den. Sea a todas. Para que todas mis notificaciones te lleguen. Si no te gusta mi contenido. Sigue de largo. Ya es como que no nos conocemos. Disculpen los ruiditos que está haciendo Baby Neal. Siempre que estoy grabando. Él quiere comentar y compartir con nosotros. Parece que él también va a ser parte de esta red social. Estuvo contigo tu amiga y hermana Lidiana Gómez. Bendiciones. Hasta la próxima. Las amígdalas asisten al sistema inmunológico. Previniendo acceso de agentes dañinos al cuerpo. Envía señales al cerebro si estás expuesto a situaciones hostiles. Haciéndote reaccionar para salvaguardarte. Antes de todo. Yo verifique la información de mi doctor en Google. Perdón doctor. Pero desde que Nuria expuso los falsos profesionales. Todos vivimos con miedos en República Dominicana. Yo no soy la excepción. Estas son imágenes de una hermosa colección de relojes que tiene mi doctor. En su área previa a su consultorio. Gracias por todas las atenciones al centro médico. Como no tengo su autorización no voy a decir su nombre. Pero estoy muy agradecida. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.